Bienvenidos al canal de Manchitos y Yesi ¡Yay! Hola amiguitos, estamos atravesando este túnel en Monterrey porque vamos a ir a Chucky Cheese ¡Wow! ¡Listo amiguitos! Ya hemos llegado a Chucky Cheese ¿Pueden verlo? ¡Yay! ¡Yay! Yesi no sé lo que le espera adentro amiguitos Yesi las hermanitas Cárdenas están adentro ¿Quién? ¡Las hermanitas Cárdenas! ¿Quién? ¡Oh no! ¡Three, two, one! ¡Yay! ¡Yay! ¡Wow! Yesi, ahí está Fer ¡Oh! ¡Felia Fernanda! ¡Yesi, allá está Yesi! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh, no! Parece el marzifer. ¿Y Daniela, quién sabe dónde estará? ¡Está por allá! ¡Vamos! ¡Yessi, no lo puedo creer! ¡Las hermanitas Cárdenas y las leoncitas Kids! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al canal! Ya me voy amiguitas Adiós Nicole Adiós Tami Adiós Marce Adiós Fer Adiós Jessie Y una foto con alma De mamá de las hermanitas Cárdenas Adiós 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 Gracias a la mamá de las Leoncitas Kids que me puso hielo A Don Luis que me revisó Y a Chucky Cheese pues el algodón que me regaló Muchas gracias Alma por invitarme a conocer a las hermanitas Cárdenas y a las Leoncitas Kids Gracias por ver nuestro video Te gustaba darle manita arriba Comparte con todos tus amiguitos Activa la campanita Y suscríbete a nuestro canal Adiós Adiós